Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Ayer hubo dos actividades y se pueden imaginar lo muerta que estoy Nosotros ya estamos en la oficina, íbamos a ir a Ágora porque papi quería comprar unos zapatos Pero cuando estábamos yendo de camino allá, solamente el tapón nos pasó como una hora Así que estamos aquí para, o sea, al final tuvimos que dejar de hacer eso Porque ustedes saben, el tiempo se me iba a coger Ay Dios, qué sueño Probablemente cuando esté en la guagua, duerma bastante Porque yo dormí bastante, pero aún como que tengo el cansancio encima Yaito, yaito, yaito pues Algunas personas dirán como que hay, pero ella, o sea, ella está cansada Pero, ¿cuál es el show de ella? No sé Yo no sé si para ustedes sucede el show o qué Pero, cansa bastante cuando tú tienes que ir de un lugar a otro El tiempo en el que tú te tardas en llegar al lugar Como que esos viajes cansan cuando tú lo haces muy seguido Antes de ayer, que viene siendo el miércoles Se tocó en Santiago Luego de Santiago Fue ayer Que fue jueves Y resulta que hubieron dos actividades ¿Qué pasa? Que como yo estoy últimamente andando con papi Ya que estaba en Santiago, yo venía para acá, para Santo Domingo Nosotros primero fuimos a Blue Mall Porque papi tenía que montar un equipo y organizarlo Y después ir a San Cristóbal Entonces, primero tocamos en San Cristóbal Y luego nos fuimos para Blue Mall ¿Qué pasa? Que de Blue Mall terminamos Como en eso de las 3 de la mañana Y yo vine llegando a la casa a las 5 de la mañana Para que vayan entendiendo Llegué a la casa Me dormí Me dormí Se podrán imaginar Yo desperté súper tarde Pero era necesario Porque yo no había descansado Entonces Después que yo me lesioné La mano derecha Cuando yo no descanso Me molesta Cuando hace mucho frío Hay veces que también me molesta Hay personas que me han preguntado también por Instagram Ah, pero yo no tengo la muñequera ¿Ya te sonaste o qué? Sí, yo me sané Pero la muñequera es como para yo descansar Cuando yo estoy muy cansada Y me duele tan bien Debo de ponérmela Me gusta que cuando yo me la pongo Por lo menos dura Más de 5 horas puesta No me la he podido poner Porque Hay veces que he tenido que utilizar la mano Entonces con eso Yo no puedo hacer fuerza Papi ya subió Yo estoy acá en el parqueo Y Ya estoy chida aquí Me imagino que ya ustedes se han dado cuenta De que no me he maquillado Quiero hacerlo Ahora Voy a cuidar bastante tiempo Con eso en la cara Y por lo general A mí no me gusta Tener polvo Ni base Ni corrector Nada de eso En la cara Como por mucho tiempo Por eso es que En los videos Ustedes siempre ven Que yo no me maquillo Ya cuando tengo la ropa puesta Incluso yo puedo tener El uniforme puesto Y maquillarme una hora antes De la actividad Como vamos a ir A un viaje largo Yo prefiero Mejor hacerlo Durante el viaje Si se dan cuenta Yo incluso hasta tengo Los párpados Muy hinchados Y hace un rato Incluso me pasó algo En este ojo Que fue como que Se me entró En una pajita Y se me puso Terrible O sea Estaba lagrimando Mucho Hace mucho calor Así que nos vamos Para la oficina Señores República Dominicana Se está quemando O sea Yo no lo puedo creer El calor que hace Es terrible Terrible Oh my god No lo puedo creer Señores Chequen esa pestaña Mi amor Dándolo todo Chao 2000 años Later Hijos 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 おお Hijos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo en verdad, yo me desperté así con dolor de oído, pero no le di como mucho caso a eso porque estaba cansada. Pero nada, ya ustedes saben.